No me faltes el respeto gordo modólico de mierda con dispacidad de visión y de tacto anal, la regoncha de tu madre recluido mental hijo de una revolución industrial de putos, pasa por una jardinería de tu barrio, cómprate un ramo de flores y anda bien elegante al cementerio donde está enterrada la hija de remil puta de tu abuela, agusanada como Teresa de Calcuta, fallecida por broncoespasmo asmático, de paso visítalo al cuidador de muertos y comete esa terrible, poronga con serpentina de esperma que tiene acumulada en el huevo izquierdo, mientras yo en el pelo a tu vieja lago bailar el chamame revoleándola como gaucha y hacerla gritar como canguro en celo, perforándola con mi choto atravesándole el abdomen, dejándola en un estado total de parálisis ojetal y de órgano pérdico, con sintomas desagradables de hemorroides de tercer grado espatico e hijos de la venil puta vallance a dormir que no me dejan estudiar, pendejos pageros, virgenes de mierda para mis... ¡G wrestle en este! You don't wanna be like this. This, is disgusting. This is awful in every way. If I could kill it, I would, but I legally can't, but I've considered it. I would, but I would, but I would, but I would. I would, so that I would! Gracias por ver el video.